Muy buenas a todos, de nuevo aquí con GoRecon Nos encontramos en la nueva zona que es Mojocoyo, como me gusta ese nombrecito, eh, Mojocoyo Se me llena hasta la boca decirlo, Mojocoyo Bueno, el caso es que estamos en zona de contrabando, nivel 4 Y la misión Mira, lo pongo aquí para que lo escuchéis El camión de abajo, seguro Vale, pues básicamente tenemos Conocimiento de donde hay alijos Y al destrozárselos, saldrá Quien es el narco de Mojocoyo Voy a hacer una cosa Que es cambiarme el arma A ver, tiqui, tiqui, tiqui Por esta, ahí lo tenemos Modo silencioso Nuestra MP5 de Pro Vale, bueno, pues acabo de llegar A la zona, veis como aquí ha aterrizado bastante cerca Y ya he tenido que cargarme a 2 Con este 3 Vale, no parece que haya más Así a simple vista, ¿no? Si, bueno, arriba estoy viendo Ahí arriba, perfecto No hay más, ¿no? Mira que hay otro Madre mía, niño Que de francos, ¿no? Van a empezar a caer Rápidamente Por aquí abajo que tenemos Enemigo marcado Vale, otro camión Vale, yo creo que en un principio con eso Nos va a valer Perfecto Madre mía No sé yo, mejor tirador Con un rifle de asalto, ¿no? Vamos a asomarnos Aquí tenemos A dos ahí al fondo Que yo me acerco por aquí Vale Ya veo al objetivo ¿Y el otro? Objetivo perdido ¿Cómo que he perdido? Sí, objetivo marcado Sí, pues venga Enemigo eliminado Perfecto Cogemos munición Y vamos a entrar a ver ¿Dónde está el alijo? Vamos a poner Misión nocturna Porque no veo ni un pijete Ahora aquí más luz Acabo de ver a uno Con sus fusiles Aquí hay un depósito Lleno de coca ¿Les rompemos el corazón A esos drogatas? Vale He visto otro allí Enemigo número 3 Vale, hay 3, ¿no? Y somos 4 Recibido Ya voy Buscaré una buena ubicación Voy a una ubicación mejor Venga Moveo, chavales Moveo Venir aquí A apoyarme Por si acaso fallo Vamos, chavales No tengo todo el día Si no, me encargo yo solo Ya tengo el objetivo Eliminado Nos hemos puesto en alerta El teniente se escapa Vale, no sé que me pasa hoy Que hay un pequeño error Que no deja interrogar Y las misiones Estas de admiración No me deja hacerlas Debe ser Por alguna movida O algo raro Así que simplemente Lo bloqueamos Y ya cogeremos Información otro día Pues venga A ver que nos toca hoy Y en nuestra caja de armas De hoy Nos toca Fusil de francotiro Que fusil más raro, ¿no? Bueno, en fin Uy Se me ha caído Vale, ese hubiese sido Más práctico Desde el principio Cogemos aquí esto ¡Chavales! ¡Juerpo a tierra! Madre mía Ahora sí, ¿no? Miren, me ha querido fuego, amigos Si no, les he reventado A estos dos Pero vamos Como si hubiese un mañana ¡Vámonos, chavales! ¿Podemos montar un toro de estos? No Vale Como me gusta tirar en los camiones Cuesta abajo ¡Hasta luego, camión! Eso es para que se crean Que hemos subido Por ahí Pero en realidad Tenemos nuestro helicóptero Que no sé dónde está Bueno, siguiente objetivo Tenemos información Sobre la ubicación De varios alijos de cocaína En Mojocoyo Debéis localizarlos Y destruirlos Para presionar al narco De Mojocoyo Vale Pequeño corte Y cuando llegue Al siguiente sitio Lo ponemos Vale, chicos Ya hemos llegado Al siguiente sitio Es aquí abajo Y por lo que veo Pues va a ser ahí Justo abajo A ver Vamos a aterrizar Bajamos 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Ja, ja, ja? ¿Hala? ¿Saco el paracaídas o qué? ¿Qué guapo, no? Mira cómo caigo Hasta el infinito Y más allá Qué bien, ¿no? Vaya bugueada Vaya bugueada Del mapita Oh, qué rico A ver dónde me sacan Pero bien, me saquen Por lo menos al lado Pedimos otro helicóptero Y listo Y listo Madre mía Vaya Vaya bugueada En Mojocoyo ¿Eh? En Mojocoyo Hemos traspasado Los márgenes Del límite De la verdad Hemos bajado Hasta las profundidades De la tierra Pues no he bajado yo Porque aquí el dintro Lo anda que ha venido A buscarme Madre mía Qué miradita de olla Bueno Vale Es un escondite De cocaína Tenemos información Sobre la ubicación Y lo mismo ¿Vale, chavales? Hay enemigos cerca Debeis localizarlos Y destruirlos Para presionar Al narco De Mojocoyo Vale Tiro rápido Sin más Nos hemos cargado De la torre Aquí, ¿dónde? Que no la veo ¿Arriba? Vamos arriba Munición Tengo de sobra Vamos para arriba Uh, otra arma De gratis, ¿no? Qué buen rollo Es un fusil No está mal Vale ¿Quién casi me ve? Casi, casi Nos enchufa ahí El Menda, ¿eh? Y este es lo mismo ¿No? Lo agarramos Pero no nos deja Interrogarlo Perfecto Pues nada Nos quedamos Y fuera Alarma ¿Dónde está la alarma? Es un momento Que me estoy cargando La alarma Vale Franco muerto Me agacho aquí Vamos a empezar A crear distracciones ¿Vale? Uno por aquí Hostia Otro por aquí Estoy tocadito Y viene un helicóptero Bueno, viene, ¿no? Ya está aquí Ay, que le... Madre mía Que tuño saldo el helicóptero Eh, por cierto Salda aquí, salda aquí Madre mía En el extremo, mi niño Vale, vale Con calma Con calma Vamos a meternos aquí dentro Desactivamos su energía Vale, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde está la droga? Allí, ¿no? Pues venga ¡Cúbreme, chavales! Que voy Veo un depósito de cocaína Vale, perfecto Pues venga Con la misma Pim, pam Objetivo destruido Hora de marcharse Ya no saben dónde esconder su mirada Venga, vamos Vamos Que recargo Vamos Tira con la cabeza Estamos sentando Y saliendo rápido Eficaz Mientras que no se muge el mapa Vamos, vamos, vamos Vamos Vale, cogemos una motillo Vale, incluso una motillo No, vamos a ir directamente Cogemos el helicóptero A ver dónde cae el helicóptero random Vale, ha caído bien Ha caído bien Hay a veces que te lo ponen pegado a un coche Pegado a un... Yo qué sé A un edificio Y claro Revienta el helicóptero Que da gusto ¿Dónde está el otro? El siguiente punto Vale Bueno, vamos al siguiente punto Y lo dicho Una pausa Más que nada Para no hacer los talleres Todos estos largos Aquí que te comen la cabeza volando Bueno, pues hemos llegado a la nueva zona Me imagino que será ese poblado Vamos a aparcar por aquí Aquí al ladito Sin comernos la cabeza Si somos nosotros el helicóptero Bueno, mientras que no me vea No acribillo Se pira, ¿no? Vale, perfecto Vale, vamos a sacar un dron Porque me ha aparecido Vale, a ver Un momento Saca el dron Por Dios Ahí lo tenemos Vale, me interesa lo de arriba Porque a lo de abajo Le voy a fundir rapidísimo A ver si localizo la droga Ahí, nada ¿Eh? ¿Aquí había uno? Sí Vale, perfecto Y la droga estará Pues en este edificio ¿Por qué? Porque yo lo hago A ver, otro por aquí Acabo de ver a uno con sus fusiles Epa, para arriba Vamos a meternos por aquí Uy No sé si va a estar por aquí Y la elijo, ¿eh? Tengo ya mis serias dudas Aquí lo tenemos Vale, perfecto Pues ya sabemos ¿Qué caja tenemos que atacar? Oye, un matón del cartel Cerca del barril de combustible Vale, este fuera Había uno aquí abajo, ¿verdad? Está la de ronda Ese fuera Este fuera Voy a venirme por aquí arriba Pues si me puedo cargar El de arriba Vale, desnucado Vale, he fallado Y se me ha encoscado, ¿no? Este de aquí Sé que les ha visto Bueno, pues nada, chavales Venga, cubrime Mientras que yo me vengo por aquí Y este igual, ¿no? Le tiramos del tirón Volamos la droga Bueno, no me ha sido Mi mejor granada, ¿no? Ahí sí Ahí sí Vale, pues tiene que ser una explosión Si se van a poner así A ver, una caja de munición Tiene que haber por algún lado Le puedo meter un C4 Pero... ¿Dónde? ¿Ya? ¿La has cargado? Vale Venga, pillamos aquí una Ahí lo tengo Vamos, vamos, vamos Y la última Perfecto ¡Listo! Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vale, pues vamos a por el narco Tenemos la posible ubicación Del narco de Mojokoyo La casa se encuentra en Rancho Sabana Si encontráis a nuestro hombre Traelo Vale, pues voy a quitar un cartelito aquí Que me sale Que... Ahora Uf, no me he dejado quitarlo Vale Bueno Pues vamos a por el tío, ¿no? Se viene Se viene Se viene Un aterrizaje en el tejado ¿Que no? Espera, 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 espera Vale, vale No se viene tanto No se viene tanto No, 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 no Bueno, pues nada Ya que nos han descubierto Haremos Una pasadita De las nuestras, ¿no? Espera que me acerco Porque me estoy alejando Cada vez más Ahí Vamos a hacer una pasada Destrozamos Destrozamos Venga Ahí Atacar, atacar Al del tejado Soy todo del tejado Ojo Ojo que viene Ojo que viene Dale duro Dale duro Dale duro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No estamos pillando ¿No que va? No estamos pillando ¿No que va? Bueno, vamos a hacer una técnica ¿Vale? Se llama la técnica Del despiste Nos cargamos al helicóptero Subimos más para arriba Para que me dé tiempo A desplegar el paracaídas Porque el helicóptero este está Que Que ya ni sube Ahí ¡Eh! ¡Chavales! ¡Nos vamos! ¡Yeeh! ¡Hah! Vale, vamos a aterrizar En este tejado No sé si aterrizar en el tejado Porque luego No sé si voy a poder Vale, hacemos una de vueltas Una de vueltas Y... ¿No notáis algo extraño en este lugar? ¡Vamos! Aterrizaje perfecto, niño ¿En serio? ¿No hay mujeres en este pueblo? Si buscamos la casa más grande de la ciudad Creo que la hemos encontrado Vamos a saludar Vale Agarremos eso también Por asomarse Y vamos a saco, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Ojo! ¡Que se me... ¡Ah! ¡Que se me buguea! Lagazos así, no, hombre Lagazos ahí, ¿no? ¡Por Dios! ¡Hola, rubiaca! ¿Qué haces? ¡Ay, madre! ¡Uy, cómo está la rubia, ¿no? ¡Madre mía! ¡Vente conmigo! Pues no nos vamos a llevar al... Al tío Pero si es su mujer Espera, hay que bajarla por esa escalera A no aprender a hacer parkour con nosotros, ¿no? ¡Chavales! Hay que buscar un vehículo de huida ¡Madre mía! ¡Cómo está aquí el bombón, niño! ¡Mira, mía! ¡Qué pechugas tiene! ¡Madre mía! ¡Pasa en la rubia pechugona! ¡Vamos, rubia pechugona! Hay que buscar un coche, chavales Porque el... El helicóptero... ¡Venga, sale helicóptero! Sí, total Es un barrio tranquilo Vamos tranquilamente al helicóptero Porque veo un helicóptero ahí Espero que no sea el nuestro Porque el nuestro acabó... ¡Uf! Dijéramos que ha aparcado temporalmente Aquí lo tenemos Vale, veo un tío ahí al fondo Veo dos tíos ahí al fondo Venir aquí Vale A ver, a ver No me toquéis a la muchacha Que tengo a la mujer del jefe, ¿eh? Venga, perfecto Han venido aquí los combis milicianos ¡Madre mía, niño! Sube para arriba ¡Chavales! ¡Que me voy con la rubia pechugona! ¡Adiós! ¡Ahí os quedáis! Vale, ¿a dónde tenemos que llevarla? Hola Interrógala, dice Vamos a ver Que no es por no interrogarla Pero que esto está un poquito bugueado Y no me deja interrogarla Así que tenemos un pequeño problemita Espera, vamos a aterrizar primero bien ¡Ahí! Ni te muevas Vale, a ver Si no es por no interrogarla Pero es que estás un poquito bugueado Y no me dejas interrogarte ¿Ves? No me da la opción ¿Qué me va a hacer? Mira, qué suerte Buscamos al que dirige Mojocoyo Sé que vive aquí ¿Antonio? No sé dónde está Y una mierda Eres su mujer Sí, pero nunca me cuenta nada Ya casi no viene a casa Antonio está enfermo ¿Enfermo? Pinche puto loco Capturó a las mujeres del pueblo A todas No sé qué les está haciendo ¿Dónde está ahora? Si les digo ¿Qué le van a hacer? Nada malo Prometido Solo queremos echarle una mano Nunca está mucho rato En ninguna parte Pero les daré su agenda A tu niño solo Madre mía Pero vaya acá en el alillo ¿Qué tienes? Un helicóptero ¿Dónde? ¿Dónde está? Tienen los de la unidad Es un helicóptero O sea, según viene se va Muchacha, ¿a dónde vas? Madre mía, niño Bueno, en fin Que me despisto Vamos a ver ¿Dónde tenemos que ir ahora? A capturar a Antonio Venga, pues a por Antonio ¡Antoñete, amigo! Madre mía ¿Cómo tienes? Con la mujer que tienes, macho Y capturas a todas las del pueblo Aquí estoy más grande Vale, vamos a por él A por Antoñete ¡Ay, Antoñete! Vamos, Antonio Hay un lugar teniente de suministros Se llama Antonio ¡Ay! Parece tener ciertos problemas con la coca Su problema es que esto le supera De lo que sepa que le ayudaremos Díselo tú misma cuando lo llevemos Va en coche Bowman ha enviado los datos de Antonio Sí, sí, luego ya sí se los veo ¡Antonio, crack! ¿Qué más, para casa? Espera, hombre ¿Listos? Es nuestro chico ¡Abrir fuego! ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué has disparado? ¡Dispara, Antonio! No sé a qué disparáis ¿Cómo ocurre a Antonio, no? Antonio, amigo No corras tanto Mira, se nos hace de noche ¡Persupución nocturna! Que se nos va a escapar Que se nos va a escapar Si estoy encima suya Que venga quien quiera Mira, ahí le tenemos Si le quieres le disparas ¿Te doy más ángulo o qué? ¡Ay, ay! Tenías que cargarte el camión A ver si queda algo ¿Qué camión? ¿Qué camión? Espera, espera Que estoy de rap ¡Pobre mía, niño! Sí que derrapo, ¿no? ¡Antonio, majo! ¡No corras! ¡Que voy en el helicóptero ¡No me vas a conseguir llegar cansado! Mírale cómo corre ¿Cómo corre, Antoniette? ¿Qué te vas a por el tractor? ¡Que vas por el tractor! ¡Mírale! ¡Qué crack! Venga, acelera ¡Venga, acelera! ¡Si te dejo irte en tractor! ¡En tractor se me quería ir, muchacho! ¡Qué crack! Bueno, vamos a llevarnos a Antoniette ¡Antonio, macho! ¡Madre mía! ¡Vaya mujercilla tiene el niño! ¡Pégale con la puerta a la cabeza! ¡Pues nada, Antonio, hijo! ¡Que se me quería ir en tractor! Ya ves ¡Antonio y su tractor! ¿Qué te parece? Vale, como se está haciendo un poquito largo el vídeo Casi hago una pausa Y cuando llegue lo pongo ¡Pinche sopló pocos huevos! ¡Me traicionó! ¡Oh, oh, oh! Fui con un chamán Y vi el futuro tras una búsqueda espiritual ¡Toma! ¡Sí, claro! ¡Huevo pendejo! Después de ti Aunque encuentres el polvo No podrás llegar hasta él Le ve control a todos los envíos Y están dispuestos a quitarse la vida Me alegra Porque yo estoy aquí para quitársela Vale, pues Una vez escuchado la conversación Ahí vamos Bueno, pues como veis Ya hemos llegado Aquí el coleguina está un poquito nervioso Y para adentro Vamos al interrogatorio Antonio Un placer conocerte Vete a la verga puta Deja de ligar conmigo, mamón ¿Qué chingados es esto? Navidad ¿No has visto las noticias? ¿Qué noticias? De tu muerte Tuviste una sobredosis ¿Quieres que...? Quiero ver tu cerebro drogado, pendejo De una forma u otra ¿Te he dicho que pares? ¡Esto no lo hagáis en casa, eh! No, no puedo Mi corazón Es como si fuera a explotar Por favor Esa es la idea Ahora, limpia el plato Por favor ¿Quieres a Nidia Flor? ¿Es verdad? Está en Jalisco Jalisco, México Santa Blanca está invirtiendo en meta No sé cuánto tiempo lleva ahí En serio El primer paso de la rehabilitación Es admitir el problema Y tú tienes un puto problemón Amigo mío Bueno, pues ya sabemos dónde está Nidia Flores Vale, pues nada, chicos Yo creo que aquí lo vamos a dejar ya Después de que nos comente algo La mujer esta Bueno, pues listo Antoñete el maravilloso Y nos queda un alijo Principal todavía Bueno, pues ya nos hemos cargado a Antoñete Y aunque nos queda aquí Destrozar un alijo Vale Venga, perfecto Bueno, pues eso lo vamos a hacer ya En el próximo episodio Así que nos vamos Adiós ¡Chao, chao!